Nos vemos surdos, ¿no? Nos vemos surdos ¿Por qué te ves surdos? Se me creyó surdo ¿De qué manera estaría sacando ahí? Ahorita te estás viendo de frente Bueno, pero no todo en el espejo Porque en el espejo es que veías surdo Está bien Sí, de todas formas estás aquí con la linterna Si estás viéndolo así Sí, porque nos vamos a estar celado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!